Buenas tardes, muy buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, saludos a la gente que está en el solar y a la gente que está fuera del solar, saludos a todos y gracias por hacer de este programa su preferencia en la televisión dominicana a esta hora, saludos a la gente que nos ve a través de internet en el mundo, peleradiomédica.com es la dirección para usted vernos por internet y también a la gente que está en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe y nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Ustedes saben que Televisión Dominicana transmite este programa dos veces cada día, de 3 a 4 de la tarde y de 7 a 8 de la noche, así que no se lo pierda. Saludos a la gente que nos ve por vía de YouTube, El Jarabe de Zapete, a la gente que nos escucha por las radios, radio HIZ, 730 amplitud modulada para usted oír este programa en el área de la capital, en el área metropolitana. Y también gracias a los que nos escriben msapete.com es mi correo y la gente que sigue nuestra cuenta de Twitter, msapete. Para todos mis abrazos, mi gratitud por sintonizarnos y para todos ustedes también les presento a doña Edita Argentina, Febles y Batista. Muy agradecida de usted, señor. Buenas tardes, Febles. ¿Cómo estás? Muy agradecida de usted, señor, sumamente. Saludos a todos ustedes, gracias por estar. Me hace el tipo de detalles, ¿no? Ustedes ven. Gracias por estar con nosotros. Aquí comienza su programa El Jarabe que corresponde a este día hoy, ya miércoles, mitad de la semana. Y bueno, nada, después, ayer el señor Zapete aquí en este programa vaticinaba que Alemania le ganaría a Brasil. Lo que no pensábamos es que iba a ser eso. No hay precedente de una goleada, de un nivel de humillación tan grande. Veo que el seleccionador argentino está hablando y tratando de explicar. El brasileiro. Perdón, brasileiro, tratando de justificar, pero eso es increíble lo que pasó ayer con Brasil. Y bueno, hoy estamos pendientes, por supuesto. Nosotros tenemos muchas cosas, pero antes yo quiero decirles que Edith y yo tenemos a un amigo común que nos explicaba, yo no sé si eso es así, pero él sabe más que nosotros, que nos decía que a Brasil le habría convenido más no presentarse y perder por por fin. Porque cuando un partido no se, cuando un equipo no se presenta, pierde por tres. Entonces, es tres a cero. Entonces, que ahora si Brasil no se hubiese presentado, pierde tres a cero. Pero hubiese sido una cuestión como de honor, aunque le dieran. Y hay honor siete a uno. Pero tú tienes que ir aunque te mueras. Si te machaquen, si te ausentas ese pueblo te quema. Ahora le pueden pedir perdón al pueblo y todo eso. Bueno, pues, con honor siete a uno. Sí, y veía un periodista, un periodista, creo que era de México, de México, que decía que mientras el mundo entero estaba teniendo los ojos puestos en Brasil, Israel bombardeaba Gaza. Qué cosa que dura en la vida. Sí, porque eso es lo de Israel, la tierra prometida. Bombardear, 21 muertos ayer. Vámonos con el señor director. Bueno, en el día de ayer, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley que autoriza al Estado a participar como promotor y propietario directa o indirectamente en la generación de electricidad en este país. Esto es todo habilitando las plantas al carbón, ustedes saben. Vamos a ver la historia de Wellington Carpe. Previamente el Hemiciclo rechazó una moción de la Fuerza Nacional Progresista, que proponía un artículo que contemplaba que el Estado no podía enajenar total ni parcial los activos de las empresas generadoras. Estamos ante la presencia de un proyecto que necesariamente tendrá que venir a resolver uno de los peores problemas que tiene el pueblo dominicano. Para de esta manera acabar definitivamente con el problema de la energía eléctrica. Resulta inaceptable mantener en estos tiempos los niveles de participación del sector privado, que de una forma u otra hasta paga su planta cuando le da la gana. El énfasis se hizo también en que las autoridades transformarán en inversiones las erogaciones que se hacen anualmente entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares, lo que data de hace más de 10 años. Se recuerda que recientemente en el Congreso fue aprobado el contrato de préstamo por 2.040.7 millones de dólares para la construcción de una central de dos plantas generadoras a carbón de 674.78 megavatios de electricidad en Punta Catalina, provincia de Peravia, proyecto que será ejecutado a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ustedes saben que la gente del sector privado, de la gente que saca grandes beneficios del negocio de la generación eléctrica, no quiere que se apruebe la ley para que el Estado pueda generar electricidad y la verdad es que yo no sé cómo se puede pretender que un Estado se amarre de pie y mano y que no, no, yo no puedo participarlo. Señor, si el Estado entiende en cualquier momento que debe incursionar en cualquier área, sobre todo una cuestión fundamental como la electricidad, claro, y si el sector privado le da la gana de que no va a hacer las inversiones necesarias para tener una oferta eléctrica suficiente, entonces el Estado no puede invertir. Eso, claro, que el Estado tiene que recuperar esa posibilidad de invertir en generación eléctrica, que es una cuestión de seguridad nacional, la disponibilidad de una oferta de generación eléctrica. Vamos a cambiar de tema. Hoy ha habido una marcha hasta el Congreso Nacional de diferentes sectores que están abogando porque el Miranda se convierta a un parque nacional. Ayer ellos hicieron una rueda de prensa frente al altar de la patria y bueno, vamos a ver lo que dijeron. Era para promover la actividad de hoy. Y nosotros decimos que tenemos en listado más de 3 mil dominicanos y dominicanas que están dispuestos a tomar a Loma Miranda y que nos pasen los rodillos, que nos pasen por encima de nuestros cadáveres. Loma Miranda no va a ser explotada porque expresa una voluntad patriótica a la mayoría del pueblo dominicano. Que bajo ningún concepto vamos a permitir que Loma Miranda no sea declarado parque nacional. Estamos dispuestos, al igual que muchos sectores, así es necesario dar la vida al frente para que Loma Miranda sea parque nacional. Lo vamos a hacer. En el día de mañana, miles de dominicanos y dominicanas que estamos apoyando que Loma Miranda sea declarado parque nacional, acompañaremos a los sacerdotes que vendrán desde La Vega, pasando por Bonao y terminarán en el Palacio Nacional. Porque el presidente juega a la doble moral. El presidente juega a que, espérate, el hacer y no hacer. Y entonces, es por eso que hemos visto que en todas las manifestaciones él se queda de último, cuando realmente él puede ser el del primero. Bueno, salieron desde La Vega rumbo al Congreso Nacional. Ya llegaron al Congreso todos los que están protestando. Es el miércoles verde, todo el mundo con algo verde reclamando que Loma Miranda sea parque nacional. Llegaron a los entornos del Congreso Nacional. Habían cientos de personas que le estaban esperando. Recordemos que hay muchas organizaciones también locales que están favoreciendo esta causa. Muchos policías y militares en torno al Congreso Nacional. Y bueno, fue convocada, como ustedes recordarán, por la diócesis de La Vega. Que tienen, yo no sé de qué manera, vamos a buscar otra salida que no sea la de respetar la integridad de Loma Miranda. Vamos a pasar de este tema a otro, ¿cierto? Si usted quiere. Si yo quiero. Ok. Entonces vamos a pasar con los sindicalistas que dicen aquí que los representantes del movimiento sindical dominicano son eternos. Eternos, porque tienen... Desde que, desde antes de nosotros nacemos. Yo la verdad que a Gabriel del Río lo conozco de la misma edad, desde que yo lo conozco, él es de la misma edad. Sí, de la misma edad, tiene el mismo perfil, desde que tú lo conoces. Sí, 200 años y pico. Y es dirigiendo la CAS, la Confederación Autónoma Simical. No hay problemas que tienen los trabajadores de César, los grupos, que es la misma gente eternamente. Entonces no hay como renuncia. Aquí todo el mundo camina por ahí. Para hacer tiempo. Mira lo que están discutiendo ya la reelección de Danilo. Un hombre que no está en eso. Pero bueno, vamos a una propuesta que hacían ellos. Ellos dicen que según el último acuerdo que hicieron para las negociaciones salariales, se acordó que en un año se revisaría. Ahora, los empresarios que acordaron eso dicen que no, que eso no es un año, que la ley dice dos. Ellos están planteando la necesidad de convocar a una discusión para aumentar el salario mínimo. Vamos a verlo. El sector trabajador insistió en que el acuerdo con los patronos es revisar el salario mínimo este año, por lo que exigen a los representantes del sector empleador que asistan a la reunión del comité de salarios cuando se fije la fecha. Ellos no pueden pedirnos a nosotros entonces, ¿verdad? Que acudamos al diálogo sobre el código y ellos negarse a acudir al diálogo sobre el salario. Entonces, ellos no pueden hacer eso. Y es que para ellos, esta supuesta resistencia de los empresarios de aumentar el sueldo mínimo va de la mano con la línea de eliminar las conquistas de los empleados. El empleador dominicano no sé qué es lo que vamos a hacer para que su conciencia se le aclare, sea más solidario, digamos, con los trabajadores y más responsable. Para los trabajadores es necesario un aumento salarial por el alto costo que han alcanzado los artículos de primera necesidad. Si ellos logran subir el sueldo mínimo, pues cambiaremos de vida a todos. Realmente ojalá que llegue a un acuerdo porque los políticos llevan todo para ellos, pues nosotros los trabajadores tenemos que tener un sueldo digno para poder ir con la familia. Proponen que el aumento salarial sea un punto que esté contemplado en la revisión del Código Laboral. Bueno, con respecto al salario se ha hablado mucho. Una de las discusiones quizás más interesantes que le pedimos que le presten atención ha sido el tema de si en el sector informal se gana más y que la gente prefiere estar en el sector informal que el sector formal, entre otras cosas por los niveles salariales. Ha dicho el Conecto, los empresarios, que aquí en este país los trabajadores que están en el sector formal ganan muy bien, que cada trabajador tiene su salario. Otra vez le ha respondido el Banco Central de la República Dominicana, diciéndoles que los salarios de la República Dominicana se han incrementado menos que en Haití en los últimos años, que es mucho decir. Vámonos, o solo superado por Haití, yo creo menos, no, decía menos que en Haití. Vámonos con los sindicalistas del transporte de cargas y de pasajeros. Ustedes saben que hay un plan de subir el costo de los peajes. Ellos dicen que eso sería una desgracia. Hay una historia que hizo Indira Navarro, vamos a verla. Los costos de los cuatro peajes que conectan con el Gran Santo Domingo vuelven a ser objeto de análisis financiero para un posible incremento, según el ministro de Obras Públicas, lo que reavivó el rechazo a esta medida. Pero un aumento de peajes aquí, ahora mismo en este país, es una provocación. Es provocar a un pueblo que no es como se está diciendo, de que aquí no hay miseria, que aquí no hay problemas, que hay cientos de problemas. Los empresarios del transporte advierten sobre los efectos contraproducentes. Cruzan toda la mercancía de necesidad, cruzan los transportes, cruzan los combustibles, cruzan todo por ahí. Si aumentan los peajes, el aumento es colectivo. Si aumentan los peajes, va a tener que aumentar el pasaje obligatoriamente. En tanto, los usuarios manifestaron sus quejas. Dijeron, es insostenible otro aumento. Entonces, el sueldo que a uno le paga, no le da para nada. No va a poder uno pasear ni a su casa ni a ninguna parte. Otro poco más y vamos a volar para arriba, será. A principios de marzo de este año se iniciaron los aprestos del alza en las tarifas de los peajes de 30 a 100 pesos, ida y vuelta en el caso de los vehículos livianos. El ministro de Obras Públicas en esa ocasión dijo que la disposición no tenía marcha atrás, pero días después, ante el amplio rechazo de la sociedad, el presidente Danilo Medina informó que la medida no era definitiva y que hasta ese momento no se había decidido nada al respecto. Bueno, ahí tienen ustedes. Es el precio, lo que están buscando incrementar, el precio de los peajes. Nosotros incluso, yo creo, esta es la segunda información que se genera en esta semana sobre ese tema. Vámonos con la reacción de algunos frente al anuncio del gobierno de que no se hará la carretera Sibao Sur. El gobierno ha dicho que no tiene los recursos para eso. Y ellos, que lo decía el Ministerio de Obras Públicas, bueno, pues la gente quiere que le hagan su carretera. Esa es la historia que tenemos ahora. Es lamentable, verdaderamente, las declaraciones de las autoridades de que la carretera Sibao Sur no va. Y hay esa promesa al pueblo de San Juan, hoy no se debe echar para atrás porque el país, no es que el país es rico, pero el país produce. Aunque se haya soltado esa bola, eso no debe ser la realidad. Eso hay que profundizarlo. El de San Juanero, aquí se ha hecho el metro, él ha hecho continuidad y son miles de millones, ¿verdad? Nosotros necesitamos que nos hagan una carretera. Y si no de manera, nosotros nos vamos a tirar a la calle. Bueno, la diferencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina de cómo gobernar es, aunque no en lo fundamental, pero sus estilos son distintos. Si Leonel hubiese tenido en su agenda algo así, lo hace, porque lo hace por encima de lo que sea. Danilo Medina, como sureño y San Juanero en particular, tenía una aspiración legítima y una aspiración con la que yo siempre estuve de acuerdo de que se hiciera la capital, digo, la carretera Sibao Sur. Esa carretera, no hay duda, porque lo de la internacional no es una carretera. Lo que sale a Dajabón, desde Jimaní, eso no es una carretera. Pero una carretera que uniera a San Juan de la Maguana con el Sibao, era una carretera que iba a contribuir al intercambio comercial y a equilibrar un poco esa desigualdad que hay entre el sur y el Sibao. Particularmente a mí me encantó la idea y siempre la apoyé. Y creo que al presidente Medina, con eso, él se ha visto en la situación de tumbar una obra que él amaba y que creo que ama eso. Es lógico que un buen sanjuanero quiera hacer eso. Pero la diferencia está en que si hubiese sido Leonel, y ustedes se acuerdan aquello del famoso déficit fiscal que se le atribuye al gobierno de Leonel, Leonel hubiese buscado ese dinero donde fuera y lo hace, sin importar lo que fuera. Danilo no quiso embarcarse. Ahora él está cogiendo prestado más de 2 mil millones para las plantas de carbón. Él dijo, no quiero meterme más en más deuda para construir la carretera Sibao Sur. Es lamentable que eso haya que posponerlo, pero, porque digo posponer, porque no creo que la carretera Sibao Sur vaya a descontinuarse la idea de hacerlo. Eso hay que hacerlo. El sur hay que comunicarlo con el Sibao. De eso no hay duda. Bueno, señores, ayer hablaban algunos de los muchachos del Frente Estudiantil de Liberación Aminabel, Felabel. Ustedes saben que la policía, el Ministerio Público y la Justicia mantuvo secuestrados a un grupo de sus jóvenes allí, a los cuales imputaron participar en el asesinato del coronel Julián Suárez Cordero en una confrontación que se daba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Finalmente, la justicia determinó que cuatro de estas personas no tenían absolutamente nada que ver con el asesinato, los liberó y hay algunos que le imputa un quinto asesinato involuntario y lo condenó a 10 años. La gente de Felabel fue proscrita en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por una iniciativa estúpida, porque bajo el alegato de que en ese grupo hay gente violenta, Mateo Aquino Febrillet, que era rector de la universidad, entendió que había que proscribir el grupo, llevó esa idea al Consejo Universitario y lo proscribieron. Vamos a ver lo que decía uno de los dirigentes de Felabel ayer sobre la situación en que han involucrado a algunos de sus compañeros. Nosotros deploramos el rol o el mal rol que ha jugado el Ministerio Público en este sentido y que jóvenes inocentes por más de un año detenidos hoy son descargados, ¿verdad? Y que como tal no tenían nada que ver, sin embargo, ya existe un daño per se, como ha sido un año de cárcel, un año fuera de su universidad, con el sufrimiento de su familia y con el sufrimiento de sus compañeros que los han querido tener aquí a su lado. También entendemos que la familia del hoy obsesor coronel Suárez Cordero, al igual que los familiares de nuestros compañeros y nuestros compañeros mismos son víctimas de la mala práctica del Ministerio Público y de la Policía Nacional quien alegremente acusan inocentes y ciudadanos a los fines de buscar un chivo expiatorio para cerrar casos con ninguna responsabilidad. Es por ello que nosotros llamamos a la reflexión al Ministerio Público y a la Policía Nacional a que desistan de métodos ilegales para buscar, como se dice popularmente, armarles muñecos a las personas a los fines de que estos permanezcan encerrados y ellos garantizar que simplemente se encontró el culpable de un hecho. En cuanto a la condena del compañero Héctor Eduardo Pichal a 10 años de prisión en el penal de Najayo, nosotros diferimos y entendemos que ninguna prueba ha sido presentada que pueda vincular a nuestros compañeros a este hecho. Es por ello que nosotros vamos a apelar a tal decisión entendiendo que la justicia, si es verdadera y si es lo que se busca en realidad, no debe estar basada bajo ninguna premisa de que un inocente cumpla la condena de un hecho que no ha cometido. ¡Gracias!